mis amigas y amigos muy buenas tardes a todos espero hayan tenido un hermoso fin de semana este es el fin de semana como que como le llaman aquí en eeuu a four day weekend que son cuatro días de fin de semana casi siempre porque todos dejaron de trabajar antes de año nuevo el jueves el viernes el sábado y el domingo pero ya mañana nos toca regresar a nuestras vidas de diario a trabajar otra vez te ha dicho así que ni modo mis amigas hay que echarle ganas a la vida hay que echarle ganas a esto de hacer negocio disculpen no me he andado limpiando aquí toda la mañana porque tuve que salir a dos días así que cuando llega uno a la casa siempre se encuentra un cochinero pero miren ya estoy nuevamente aquí les quiero decir mis amigas yo sé que muchas me han estado pidiendo días de compras para los de los días de 49 centavos nada más les quiero recordar que esos días ya los tengo completamente saturados hay personas que me pagaron desde hace que seis meses para atrás el llevarlas de compras a como les he dicho no les puedo apartar días y yo no tengo el dinero conmigo porque muchas personas apartan días y luego de repente ya no me contestan así que a las personas que me enviaron el dinero que hicieron sus citas desde hace tiempo para atrás meses para atrás son las que me voy a llevar y ahorita ya tengo completamente saturados esos días así que a no hay cupo y muchas me están pidiendo que si mayitas y si se te abre un espacio déjame saber pero es que la verdad en esto de este negocio no se abren espacios ya porque como quien dice ya está pagado el tiempo y nunca se me echarían para atrás pues de de no ir de compras esos días porque pues eso por eso es que pagaron ellas por adelantado por ir de compras en esos días donde se ahorra bastante dinero uno pues bueno mis amigas esta es una de las cosas que les quería decir la otra es que también acuérdense que ahorita casi les estoy negando a muchas ir de compras porque yo miro cómo está la tienda de vacía todavía aquí dentro de mí como estábamos diciéndole a mi mamá el otro día que vino a visitarnos yo y mis hermanas o mis hermanas y yo siempre el burro por delante verdad les estaba les estábamos diciendo mi mamá que todavía tenemos conciencia todavía no nos animamos a tomar ventaja de las personas así yo fácil podría decir si vámonos de compras mándenme el dinero ya ya se las arreglan ustedes si no encontraron nada no pero no mis amigas prefiero mil veces yo sé cuánto se esfuerza uno por ganarse su dinerito yo sé cuánto trabaja uno y nunca me animaría a quitarle su dinero nada más por echarme un peso yo a la bolsa si yo sé que está vacío y no les va a convenir el ir de compras prefiero mil veces no hacer dinero yo a llevarlas con mentiras o no decirles la verdad y luego terminar como quien dice pues les echaría a perder a ustedes su tiempo de compras yo sé que muchas de ustedes lo quieren para negocio y pues sería dinero perdido verdad así que mejor ahorita está calmadita la cosa por lo mismo de que estamos esperando que se vuelvan a llenar las tiendas con zapatos con bolsas con todo eso con ropa vayan mirando los videitos ahí va a ir saliendo como vamos de mercancía ok así que tengan paciencia el negocio sigue pero voy a esperar a que haya de dónde escoger para ustedes acuérdense mis amigas que si ustedes quieren hacer sus citas para más adelante pues bueno las hacemos si no nos esperamos a que ya esté llena la tienda y luego ya pueden volver a empezar a hacer sus depósitos para llevármelas de compras así que ahorita vámonos a la ross nada más para enseñarles más o menos lo que hay eso sí a nadie le regalaron calzones ni brasieres para la vida vamos a enseñarles al que aunque sea un poco de lo que tenemos de mercancía yo sé que es una de las cosas que también se compra bastante cuando nos vamos de compras así para que sepan qué marcas tenemos qué cosas tenemos y puedan darse cuenta porque qué es lo que hay ahí ahorita este es otro de las partes que sí quedaron con bastante ropa calzoncillos ya saben ustedes lo que más o menos hay pares tres calzones por 15 dólares calvin klein miren esta marca de calzón por 6.99 y son tres parecitos también hay de todos tipos miren como esta prima valentina estos son como para cinturar estos están por 9 dólares son tres también así son de la parte de atrás regular pero de lo del vientre el estómago tiene para apretar bien miren estos tamaño mediano por 10 dólares son cinco de ellos marca náutica 1x por 9 dólares son tres calzoncitos también aquí están otros prima valentina también vamos a ver el precio 8 dólares calzones laura ashley 3 calzones por 9 dólares miren estos están por 9 dólares y como siempre ya saben los tomis 11 dólares por tres pares hay bastante miren estos también son por apretar el vientre o la pancita por 10 dólares por 10 dólares son tres calzones hay marca juicy creo que en la ronda está la etiqueta de estos son dos calzoncitos pero no tienen precio claro y de este lado tenemos los brasieres miren hay de todos los tamaños este es un 38 de por 7 dólares marca y ms y luego aquí está otro que dice que es extremadamente le empuja las boobies a uno hacia arriba ahí se puso borrosa la cámara miren es marca también está made made in form por cuánto está este este está por 7 dólares este está por 7 dólares aquí está este marca isod 14 dólares por dos brasieres marca spree 40 de creo que el precio está acá de este lado sí entonces están por 14 dólares miren aquí está este marca made in form y estos están por 8 dólares 9 dólares alguien me preguntó de estos así que ya sabes si están mirando el vídeo 7 dólares por eso es marca xoso y luego marca bebé 2 pares por 2 brasieres por 20 dólares ah no son tres miren 1 2 y 3 y está otro marca made in form este todo negro me encanta cuando están amplios de esta parte miren porque abraza muy bien la lonjita 9 dólares vanity fair un 34 de por 8 9 dólares también miren así es luego este miren qué preciosura de brasieres por 8 dólares qué marca es para amor y luego están los que no tienen nada de esponjita como estos prima vita prima valentina 40 de por 13 14 dólares y miren mi color el color laura ashley preciosos 34 c 7 dólares por este tan bellísimos verdad me encanta este color y aquí se colaron unos calzones tres pares también para apretar la pancita 11 dólares por ellos estos son que parece que gloria vanderbilt miren esta es la marca otros así como los que ya miramos más calzoncitos para apretar la pancita por 8 dólares son tres calzoncitos y estos son marca warner miren otros gloria vanderbilt está todo revuelto en 15 dólares por estos y son cinco calzones olga por 13 dólares miren así es como se ve el brasiercito si hay bastante aquí están otros por 7 dólares estos 11 dólares por 2 y así es como se ven y así es como se ven vence camuto miren por 7 dólares también bien amplios de aquí bien anchos miren aquí están estos filas son dos brasieres por 13 dólares y así se miran de la parte de atrás muy cómodos muy cómodos luego aquí están otros que son de esta marca mad inform y la verdad no les miro el precio pero no son caros aquí están unos bebés miren así se ven estos son de 11 dólares y así son de la parte trasera igual unos 11 dólares por ellos y así son de la parte de atrás están muy bonitos de la parte de atrás me encanta eso miren miren bebé por 7 dólares este es un Tommy miren por cuánto está a ver así son de la parte de atrás miren y este es de 13 dólares un Calvin Klein por 14 dólares miren 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 aquí está otro como de hacer ejercicio Calvin Klein por 10 dólares y se mira así y luego este marca Warner 10 dólares las cosas de niño así es como quedamos estamos ralitos de cosas para los que me han estado preguntando que cómo estamos de mercancía y aquí está lo de niña que también estamos muy muy ralos de mercancía casi no hay son ciertas partes de la tienda que hay mercancía como les digo me dio risa de que digo a nadie le han de haber regalado calzones o brasieres porque hay bastante de dónde escoger pero ciertas partes estamos completamente barridos ya miraron la sección de niños la de niñas hay poca mercancía no hay de dónde escoger bien bien así que sigan atentas a los vídeos yo les voy a ir enseñando yo creo que mañana o pasado mañana en el vídeo en el canal de la chiclecito les voy a poner un vídeo donde fui a ay dios mío cómo se llama Macy's porque muchas personas me han estado pidiendo que si puedo enseñarles qué hay en Macy's acuérdense que muchas me mandan miran vídeos en otros canales y luego me mandan pedir Mayita Mayita ve a la Macy's que está esto en rebaja pero acuérdense que están mirando vídeos de personas que están en otros estados en lugares completamente distintos al mío a mi estado y toda la mercancía de estos tipos de tiendas varía como hay mercancía en la tienda donde yo trabajo en otra ciudad o unas tiendas más para en la misma ciudad pues unas calles más para allá ya varía la mercancía así que es idéntico así con con las tiendas de otros estados nunca vamos a tener exactamente lo mismo así que mis amigas muchísimas gracias por haberme acompañado las quiero mucho las miro hasta la próxima besitos a todas adiós gracias 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 por ver el video.